Esta mujer denuncia que ha tenido que cambiar de residencia y ciudad debido a las presuntas agresiones de su expareja, que según afirma, habría sufrido por varios meses. El primero no me golpeó, todo fue escalando. Él comienza a dejarme encerrada, a quitarme la comida, a quitarme los servicios públicos, el internet para que no me pudiera comunicar con mi familia. Era extremadamente celoso con los vecinos. Teníamos muchos problemas porque nadie me podía básicamente mirar. Tengo la bebé y entonces tenemos conflictos y él comienza a golpearme un día. Me comienza a empujar porque él deja llorando a la bebé, no me deja entrar a la habitación en la que está la niña. Y todo escala hasta el punto en el que me toca venirme para Bogotá y denunciarlo. Según indica la víctima, teme por su integridad y la de su hija de tan solo unos meses de nacida. Me toca salir corriendo, venir a Bogotá a intentar tener la custodia de mi hija porque básicamente si no salía corriendo, corría riesgo de morir, básicamente. Entonces, estoy en todo un proceso cuando de un momento a otro me resulta él diciendo que tiene la custodia provisional de mi niña, que porque una psicóloga de la comisaría segunda de Ibagué se la dio, que porque yo había abandonado a mi hija cuando no habían pasado ni ocho días y yo ya había presentado la denuncia antes que él. El caso ya está en conocimiento de las autoridades, las cuales impusieron una medida de protección mientras avanzan en las pesquisas ante esta alerta. Gracias.